¿Qué pasa peña? Pues estamos aquí otra vez en mi canal y hoy os traigo un gameplay de Europa Universalis 4. Para los que ya sean antiguos en mi canal pues sabrán que yo tenía una partida con un mod en la que intentaba unificar Japón con el clan Oda. Lo que pasa es que, bueno, los de Paradox han decidido volver a actualizar el juego ya que lo actualizan cada X meses y entonces pues la partida que tenía pues ya no es jugable. Porque además era con un mod y claro, pues el mod no está actualizado y que no me sirve la partida. Que literalmente, fijaos, no hay partidas en la caja. Por lo cual voy a empezar una nueva partida y buscando a ver con qué facción podía empezar. Me he fijado que nunca he jugado con una facción de estas indias del norte de América. A ver si he jugado, pero hace ya mucho. Y bueno, he decidido empezar una partida con la tierra Hurón. Ya que creo que es un país que puede expandirse rápidamente por aquí, por Ozawa, por Potawatomi y por aquí. Bueno, creo que una guerra entre indios antes de que lleguen los occidentales a invadirnos. Es decir, mi misión va a ser intentar unificar todo el norte de América o por lo menos esta zona para poder ser fuertes ante la inminente invasión de los occidentales. Ya que van a intentar colonizar toda esta costa. Así que voy a jugar una partida con la tierra Hurón. Voy a darle opciones. Dificultad ninguna, ¿no? O sea, sí, es verdad. Ninguna. Dificultad de la guía normal. Naciones con suerte al azar. Tierra usada de nombre de provincia de Mánico. Sí, mostrar ingreso. Y bueno, pues voy a jugar además en modo Iron Man. Por lo cual no voy a poder guardar partida ni nada. O sea, sí voy a poder guardar partida. Pero si me sale algo mal, no voy a poder reiniciar. Como hacía, por ejemplo, con la campaña del Clan Oda en Japón. Así que voy a jugarlo bien. Guardado Iron Man. Lo voy a guardar como Hurones. Comienza el Iron Man. Y no puedo reiniciar si algo malo me pasa. O sea, que creo que va a ser una buena partida. Quizás los que al principio me cuesten más de conquistar sean estos, que creo que eran los Hiroqueses. Efectivamente es la tierra Hiroquesa. Voy a ver en el mapa... Quiero ver el mapa diplomático. Contra quién estoy enemistado. Vale, o sea, principalmente con dos. Vamos con la tierra Hiroquesa y con los Patahuatomis. Vale. Pues vamos a ver primero, a ver aquí qué podemos hacer. Es un consejo nativo. Una o más tribus gobernadas por un consejo de puestos hereditarios. Sus miembros presentan decisiones unánimes tras largas deliberaciones. Aunque un cacique tiene el honor de ser el portavoz oficial. Vale. Modificación de coste de estabilidad 33% menos. Modificación del mantenimiento terrestre menos 50% menos. Vale, esto está muy bien. Pero mantenimiento diplomático menos uno. Bueno. Nuestro jefe no es que sea muy bueno. Es 2-2-4. Pero tiene 63 años. O sea que dentro de poco va a morir. Voy a ver tipo diplomático. ¿Quién quiero como rival? Pues de momento voy a poner a los Patahuatomis. De verdad, menudo nombre. Y a los Hiroqueses. Sí, a estos dos. Perfecto. Vale. Voy a enviar aquí un comerciante. Aquí. Recaudar comercio. Ahí estamos. Perfecto. Y luego voy a enviar otro. O quizás. No sé. 0,4. 0,5. Aquí. Voy a enviar uno aquí. No, pues no puedo enviar más al parecer. Pues nada. Tendré que tener solamente uno. Bueno. 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 Como siempre en nivel tecnológico somos los peores. Ya que las tecnologías nos cuestan 250% más de lo normal. O sea. Incluso los mesoamericanos de México o de Perú. Les cuesta solamente un 150%. En cambio a nosotros los indios nos cuesta un 250%. O sea mucho. En el sentido militar. Como máximo podemos tener 8 tropas. Y voy a tener 8 tropas. Ya que. Tenemos 1,67 al mes. Por lo cual. Voy a reclutar más. Soldados. Voy a reclutar. Uno aquí. Arqueros amerindios. Y otro aquí. Vale. A ver. En misiones. Voy a mejorar las relaciones con Ottawa. Que está aquí. Que aunque. Solamente sea una provincia. Pero siempre es mejor tenerlo como aliado. Porque aunque sea una provincia. Tiene 4000 soldados. Y yo creo que está bien. O sea que voy a mejorar las relaciones con Ottawa. O sea que voy a seleccionar la. La misión. Vamos a ver. Cómo podemos seleccionar. Mira. ¿Puedo ofrecer una alianza? Sí. Perfecto. ¿Y qué es esta opción? Ah. Vale. Luego también. Quizás. Ah. No podemos tener un matrimonio real. Porque claro. Somos. Una tribu. Vale. Vamos a mejorar la estabilidad. Ahí. Y vamos a aumentar lo que sería. El poder administrativo. Vale. Y nos deja. O sea. Nos da una decisión nacional. Hacer de la adivinación un fundamento de nuestra sociedad. Ya sea para expulsar a espíritus malignos. O para obtener información de los dioses sobre sacrificios y enfermedades. Y nos da como beneficio. Disturbio nacional menos 1%. Pero modificación del coste de la estabilidad más 5%. Bueno. Le voy a dar. Creo que está bien. Me conviene. Vale. Perfecto. Estaría bien tener sacrificios religiosos. Pero necesito un gobernante de nivel administrativo 3. O sea que. Nada. De momento eso nada. Lo bueno de nuestra religión. Es que nos da un menos 1 de disturbio nacional. Más 1 en la tolerancia de fe verdadera. Fuerza desde el misionero local. Más 2%. Esto yo creo que es muy importante siempre en cualquier religión. Ya que si hay otra religión. Es decir. Si conquistamos países que sean de otra religión. Podremos convertirlos rápidamente. Y también quería ver lo que serían las ideas. Que fijaos. Las ideas de los hurones. Nuestras tradiciones. Nos dan más 5 de poder comercial. Más 5%. Y más 10% en la moral de nuestras tropas. Algo muy importante. Si queremos unificar todo Norteamérica. En una gran tribu india. Que ese va a ser nuestro objetivo. Y luego intentar rechazar a los occidentales. Quiero ver también. No tenemos ningún líder militar. Así que voy a contratar uno. Esperemos que nos salga bien. Pero no. Nos ha salido de 1 a 1. Bueno. Es mejor que nada. Vamos a seleccionarlo. Y. Algún consejero quizás. No estoy seguro. Quizás en diplomacia. En habilidad diplomática. Rendimiento comercial. Quizás. Uno de tipo militar. Sí. Porque nos da más 5 de disciplina. O sea que voy a elegir este. Y bueno. Perfecto. Vale. Pues vamos a dejar el tiempo correr. Vamos a intentar aliarnos con. Vale. Ya. Otawa se ha aliado con nosotros. Ahora vamos a ver si podemos aún así. Aumentar. Nuestra relación con ellos. No tenemos que esperar un poquito. Vale. Pero con quien más podemos aliarnos. Necesitamos algún aliado más. Algún aliado que esté fuerte. Fijaos. La tierra Shavne quizás. Pero. No sé yo. Los Cherokes. A lo mejor. Bueno. De momento. Con nadie más. Creo que es suficiente. Ahora simplemente vamos a enviar a nuestros ejércitos aquí. Porque tenemos que declararle la guerra a esta gente. Pero. No podemos. Porque evidentemente necesitamos un Causus Belli. Así que vamos a crear. El Causus Belli. De. De justificar que la tierra es nuestra. ¿Cómo se hacía esto? ¿Acciones ocultas? Sí. Establecer reivindicación en Potawat. Tío. Es que el nombre es muy raro. Potawatomi. Vale. Perfecto. Si nos descubren. El progreso se reducirá hasta un 400%. Y la expansión agresiva será de un 2,5. Vale. Me da igual. Aceptamos. Perfecto. Pues allá vamos. Sí señor. Aquí están los logros. Es algo que han implementado. Oh. Qué guay. Vale. Ah. Fijaos. Esto es algo que se puede conseguir. O sea. Te dan beneficios si los llegas a conseguir. Muy bien. O sea. Me gustan. Vale. Ok. Por ejemplo este. Bueno. Eso es lo de tierra inca. Vale. No. Pero son logros. Pero no te dan. Luego. Ningún. No sé. No te dan ningún beneficio. No es como yo creía que te podían dar algún beneficio. Esto a lo mejor. En el. Modificaciones. Ajá. Esto es. Comercio de armas occidentales. Coste tecnológico. Menos 10%. Necesitamos. Tener el grupo de tecnología. Ah. Que tenemos que tener un país vecino que sea occidental. Bueno. Aún así quiero ver. Había un logro aquí que era. O sea. Fijaos. Conquistador del mundo. O sea. Literalmente. Tener o poseer un. O sea. Tener todo el mundo. O tener. Subestados. Que. En definitiva. Te hagan ser el conquistador del mundo. Pues. Oye. Este logro es muy muy bueno. Luego. Descubridor del mundo. O sea. Descubrir todas las provincias. Solo sé. 337 de las 3.249. Madre mía. Pero bueno. Ese no es nuestro objetivo. Vale. Vamos a ver si. Se con. Se intentan. Reclutar esta gente rápidamente. Para poder. Invadir. Esto. Que. Es de la cultura. Anishinabe. La nuestra es la aurona. Esta de aquí. Esta de aquí. Es también la. Anishinabe. Luego. Aquí está la iroquesa. La Pequot. La Conextana. Es que son nombres muy raros tío. Los mohicanos. Son los únicos que más o menos. Puedo pronunciarlos bien. Porque los demás vamos. Los cheroques. Los cric. Los. Madre mía chaval. Kado. Waco. Wichita. Ah. Muy guay. Pues nada. Vale. Ok. Ok. Pues nada. Vamos a tener que esperar rápidamente. Esto es simplemente de ir rápido. Porque a ver. Entre que se establece. La. La reivindicación. Solamente tenemos que esperar. Voy a enviar estas tropas aquí. Ahí. Perfecto. Porque no podemos construir ningún edificio. O sea. Fijaos la tecnología de mierda que tenemos. Voy a intentar investigar. La administrativa rápidamente. Para ver si puedo. Yo que sé. Cambiar de. De nivel. Porque ya mismo soy un. Un consejo nativo. Y por lo menos quiero. Tener. Yo que sé. Un. Un reino tribal. O no. Pero si en realidad ya puedo. Lo que pasa es que me dice aquí que. No se puede cambiar manualmente. Ya. Pues que. Que guay. Entonces para que quiero investigarlo. Bueno pues. Yo que sé. Os recuerdo que estamos en modo de hierro. Y no podemos. Cargar una partida anterior. O cambiar de país. Solamente si me va mal. Así que. Voy a unir estos ejércitos. Y esta vez sí que creo que puedo mejorar las relaciones aquí. No. Sí. Perfecto. Voy a mejorarlas. Y. ¿Con quién más tío? Es que necesito aliarme con alguien más. Es que necesito aliarme con alguien más. Pero es que no sé con quién puedo a lo mejor. Vamos a ver. Esta gente. Venga. Voy a intentar aliar con los. No. Es que este es de tipo militarista. Y luego a lo mejor si le declara la guerra a otro. Me puede enviar a mí una solicitud de alianza o algo. Y no. No quiero. Necesito a alguien que sea. Tampoco tío. Este también es militar. Este también tío. Es que son todos militares chaval. Nada. Que todos son. Jefe Enea se llama este tío. Pero Eneas. Catacúa chaval. Eneas no es un nombre romano. No era el. El que fundó. O sea el que escapó de Troya. Madre mía tío. Son todos militaristas chaval. No hay nadie que sea aquí. Pacifista. Estas tribus van a entrar en guerra todas. Pero vamos. En. Dos segundos. Y aquí que hay tío. Mira. Ah. Los búfalos. Que guay. Pero tío. No. No me puedo aliar con nadie. Es imposible. No sé nada. Solamente tengo un aliado. Ala. Voy a intentar controlar. Lo que serían. Los grandes lagos. El lago Ontario. El lago Erie. Y el lago Urón. Aquí hay más. El lago Michigan. Y el lago superior. Vale. Y este de aquí. Este es otro más chico. Lago Nipigon. Vale. Interesante. O aquí hay otro. El lago. Champlain. Champlain. Vale. Pues. A ver. En poco tiempo tendremos que. Todavía le queda tío. Vamos a aumentar la velocidad. Históricamente estas tribus. Cuando llegaron aquí. A colonizar los ingleses y los franceses. Que en realidad van a ser 100 años más tarde que los españoles. En el juego también va a pasar así. Porque está hecho así de forma tecnológica. Pues. Lo que va a pasar es que. Algunos se van a liar con los franceses. Otros con los ingleses. Y en las guerras que van a tener. Pues se van a ir. Ayudando unos a otros. O peleando unos a otros. Y bueno. Va a ser un caos. Pero. Mi intención es. Como ya digo. Intentar unificar. Todo esto. Antes de que lleguen. Y intentar. Que. Pues que no. Nos invadan los occidentales. A ver. Hemos completado una misión. Vale. Perfecto. Vamos a seleccionar otra. A ver cuál nos toca ahora. Mejorar nuestro prestigio. Pues nada. Es la única que tenemos. O sea que la voy a seleccionar. Aunque el prestigio de momentos. Va bajando. O sea que. No es muy bueno que digamos. Pero vale. Esta gente. Sigo aumentando. Oye. Esta gente. La puedo vasallar. No. Necesito más poder militar. Una pena. Pero bueno. Serán mis aliados. Eso está bien. Lo voy a poner en modo político. Que es. Vale. 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 Ya podemos. Tomar. Una de sus provincias. Así que. Vamos a declararle la guerra. Y no está aliado con nadie. Y voy a llamar a mi aliado. Vale. Y. Le declaro la guerra. Ahí. Perfecto. Vamos a subir. Ah no. Si ya está al máximo. El mantenimiento del ejército. Pues nada. Y pues nada. A la guerra vamos. 8000 contra 5000. Creo que todos sabemos quién va a ganar esto. Oye. Están huyendo. En serio. Eso se podía hacer. Aunque fuese. Fuera de tu territorio. Está claro. Porque no tienen a ningún. A nadie al lado. Entonces. Pues sí pueden huir. Pero bueno. Da igual. Tengo a mis aliados. Que me van a ayudar. Y encima. Les atacan aquí los indígenas. O sea que. Vale. Perfecto. Pues nada. A esperar. Vamos a tener esto al máximo. Estos van a tener que dar toda la vuelta. Y no les va a servir de mucho. Y además aquí vienen mis aliados. O sea que. Perfecto. Y además se ponen aquí para que no puedan pasar. Perfecto. Vale. Pues. Voy a conseguir conquistar esto rápidamente. Y además han creado mil soldados más. Luego quizás. Podría ir a por estos. A por Fox. Y de hecho voy a intentar. Sí. Hacerles una reclamación. Porque. Hay Michigan. Porque necesito ir conquistando esto rápidamente. Así que. Vamos a conquistar esto. Tenemos que expandirnos rápidamente. Y por cada año se va guardando la partida. Sin poder volver atrás. Por lo cual esto es un reto. Mirad. Yo sabía que iban a hacer esto. Que iban a intentar conquistar mi capital. Pero no les va a servir de nada. Porque. Estos y eso van a ir aquí. Y. Me da igual. Es que yo les voy a conquistar antes. O sea que. No importa. Pueden intentarlo ahí si quieren. No les va a servir de nada. Así que. Vamos allá. Perfecto. Clasificar por participación. Oh que guay. O sea. Esto lo han implementado en la última actualización. Que se ve aquí. La participación. De. En la guerra de. De la gente que participa en la guerra. No. De los países. Entonces. Yo estoy participando en un 86%. Y este en un 13%. Vale. En realidad. Vale. Han descubierto a nuestra gente en Michigan. Pero. Me da igual. O sea. Por mi. Que siga así. Esto va a acabar ya pronto. Me gustaría poder. Pedirle a mi aliado. Que llegase hasta aquí. Pero no puedo. Vale. Pues ya hemos terminado. Vamos a. Destruirles aquí. No tengo diplomáticos para enviar. Ah. Que guay. Interesante. Claro. Porque estoy aquí con esta gente. Pero. Va. Me da igual. Venga. Vamos allá. Voy a quitarle aquí. El de. Dejar de mantener relación. Para poder. Terminar la guerra. Pero mira. Voy a. Pelear contra esta gente. Porque es que. Así mis soldados. Por lo menos mejoran algo. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Fijaos. Fijaos como van ganando. Aunque tengamos. El terreno en contra. Fijaos. Perfecto. Vale. Pues ahora sí. Le obligamos. A que se unan a nosotros. Perfectamente. Ahí estamos. 3,3 de expansión agresiva. Pero me da igual. Ahí estamos. Conquista. Ahí. Bien. 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 Y desbloqueado. Dos logros. El victorioso. Y el que. Esta. Es mi tierra. Perfecto. Vale. Creamos aquí un core. Sí. Aumentamos la autonomía. Para que no se rebelen. Y ya está. Perfecto. Ajá. Y aquí tengo a unos nacionalistas. Otawatomi. Oh. Esto es una nueva cosa que han. Que han actualizado. ¿No? Que es como. Que vale. Les he conquistado. Pero. Como el ejército suyo. Aún existía. Pues. Sigue existiendo aquí. O sea. El ejército enemigo. Aunque te cargues el país. No desaparece. Sigue estando ahí. Me encanta. Esa actualización. Me encanta. De verdad. Yo no sabía que eso. Que eso se podía hacer. Pero fíjate. Ya les he ganado. Ala. A tomar por culo. Je. Pues nada. La siguiente guerra va a ser. No. Voy a ponerlos aquí. Contra Michigan. Vale. Perfecto. Bien. Voy a seguir manteniendo aquí. Una buena relación. Con estos. Vale. ¿Y qué recursos tienen estos? Pieles. Bueno. Aquí la mayoría de los recursos son todo pieles. ¿No? Es decir. Voy a mirarlo. A ver. Mapa del. Aquí. Este era. Ajá. Sí. Vale. Pieles. Pieles. Tabaco. Trigo. Algodón. Pieles. O sea. Principalmente pieles. Bueno. Vale. Pues. Nos vamos expandiendo poco a poco. Perfecto. Pero la tecnología como siempre sigue siendo un maldito problema. O sea. Va muy lenta. Necesito. Que mi jefe. El jefe. Ajast. Tistari. Muera. Tiene 66 años el tío. Y no muere. Qué fuerte. Vale. Y esta cultura no es aceptada por nosotros. Una pena. Pero. Si eso después a lo mejor podemos destruir esta cultura. Y hacer que se conviertan a la nuestra. A la urona. Si eso creo que en realidad voy a convertirlos a todos a la cultura urona. Porque. Así de hecho no es tan difícil gobernarlos. Y fijaos. Aquí están en guerra la tierra Krik. Con. Tierra Cherokee. Joder tío. Chocta. Y va ganando la tierra Cherokee. De hecho. Increíble. O sea. Aunque está luchando. En dos frentes. Va ganando. Ah. Pues claro. Porque está liado con. Con. Chic. Kazak. Con los nombres indios. De verdad. O sea. No puedo pronunciarlos. De verdad. Son demasiado complicados. Son muy putamente complicados los nombres tío. Vale. Pues esperemos que podamos conquistar Michigan rápidamente. Luego si eso iremos a por Miami. Aunque fijaos. Miami a lo mejor puede ser aliada. Pero no me interesa. Si eso. Iginiwek. Si que me interesa que sea mi aliado. Si. Pues mira. Voy a intentar aliarme con Iginiwek. Vale. Menudo nombrecito tiene. Así que voy a dejar de. Relacionarme con esta gente. Y voy a intentar aliarme también con Iginiwek. Una alianza. No. Pero si me mejoro la relación. Podría servir. Vale. Lo malo es que solamente tengo dos diplomáticos. ¿Ya les puedo declarar la guerra a esta gente? ¿O no? No. Aún no. Vale. Pues seguimos esperando. Vale. Es que aún queda mucho. Bueno. En realidad con estos indios solamente se puede ir conquistando lentamente. Es la única forma de conseguir algo. Pero bueno. Por lo menos es algo. Luego mi gran rival sin duda va a ser la tierra yroquesa. O sea. Es que tiene cuatro provincias. Están muy chetados. Y están muy cerca de mí. Y pueden ir ampliando territorio por aquí. Con los mohicanos. Etcétera. Etcétera. O sea. Fijaos. Estos dos están en guerra. O sea. Es que empiezan a entrar en guerra. Si están. Si están uno al lado de otro. Es así. Estos de aquí cuatro no veas. También están en guerra todos. Entre ellos. Increíble. Fijaos. Este está en guerra con. Joder tío. Los nombrecitos. Ashiboine y Shiosuks. Vale. Y este también. Fue. Que guay. Vale. Esta gente seguramente también estará en guerra. O sea. Están todos en guerra con su maldito vecino. Increíble. Las naciones de pueblo seguramente también. Anda que me he equivocado. Ya han hecho la guerra y todo. Los tíos estos. Que guay. Vale. Muy bien. Todavía queda 70%. Bueno. Da igual. Chicos. Lo voy a dejar aquí. Vale. Este ha sido un episodio así de introducción. Para que veáis cuáles son mis objetivos. Ya digo. Intentar unificar todas las tribus del norte de América. Por lo menos. Hasta aquí. Hasta esta parte de aquí. Vale. Y hasta aquí. Y luego intentar resistir a los occidentales. Esa va a ser mi misión. Como ya digo. En modo de hierro. Para poder conseguir logros. Y no poder. Ir hacia atrás. O cargar con otro país. Si me equivoco o algo. Para que sea más un reto. Así que nada. Eso ha sido todo en este gameplay. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Darle like al vídeo. Comentarlo. Compartirlo. Ya sabéis. Todas esas cosas. Y como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.